bienvenidos una vez más con mr guda hoy chicos haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla peter crouch héroe fantasy y bien chicos peter crouch ya tiene muchísimo tema de sus mismas cartas está el world cup está la carta base y bueno sale con esta nueva dinámica del día viernes de los fantasy ya que salieron el equipo como los jugadores normal y los entusó los mismos héroes pero bien 500k ahorita cuesta este mismo peter crouch está extinto no hay literalmente no hay en el mercado así que o una de dos o ese es porque la gente tiene muchísimo hype los ingleses o porque es bueno así que nosotros ya lo probamos más de siete partidos en esta jornada de fútbol champions en donde anotó cinco goles y dio cuatro asistencias dos metros y un centímetro de altura una estatura brutal chicos si a ti te gusta mucho centrar y que bajen muy bien el tema de cabeza para que mantenga muy bien en el tema de despejes así que excepcional este misma altura worker ex normales no son buenos no son los mejores pero cumplen al menos medio en la parte de ataque y de igual forma en el apartado defensivo cuenta con cinco estrellas de momentos hábiles que es lo que hace al mismo peter crouch muy divertido y tres estrellas de pie débil además no tienen ningún rasgo bueno no puse ningún rasgo chicos pero como sabemos este mismo tema de los futan fantasy puede mejorar en los mismos héroes obviamente que no porque ganen goles no porque den asistencias no 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 esto va más dirigido chicos a los clubes donde ellos jugaron por ejemplo en el tema de peter crouch es más por el liverpool y el liverpool tiene que ganar un mismo partido y no perder en seis partidos así que lo veo un complicado es sí porque porque en uno de esos bueno en tres de esos partidos son muy difíciles ya que se enfrenta al manchester city al chelsea y al mismo primer puesto de la primera league arsenal así que al menos un upgrade podría obtener pero muy muy difícil obtener los dos puntos pero bien que pasen los clips y yo te voy a estar comentando si vale la pena fichar este mismo peter crouch y qué tal lo hace dentro de la cancha muy bien chicos entonces comenzamos la review del mismo peter crouch primero que nada el estilo de química que más recomiendo va a ser motor para aumentarlo un poco más en el tema de ritmo tema de regate y tema de pase dicho esto comencemos la misma review a ver peter crouch mira sus mismas cartas anteriores ya sea el world cup o la carta de base no eran buenas literalmente nunca lo vias en food champions porque no es porque fuera malo pero no rendía no no sobreestacaba sobre otros delanteros dentro de la misma primer league ahora este food fantasy nos trae cosas nuevas de este mismo peter crouch primero que nada es el ritmo el regate y esa delicia de los cinco estrellas de skills es un jugador muy icónico chicos porque pues quieras o no un jugador que mide tan alto y y es como su mismo body type de lean pues es divertido y es algo curioso al momento de estarlo utilizando y estar dentro de la cancha así que también tienes la posibilidad de que mejore esos dos puntos a lo mejor nada más mejoraría un punto para que gane este mismo tema de liverpool en sus seis partidos pero ya ganar la doble mejora lo veo muy complicado de verdad el liverpool se tiene que apretar al manchester city al arsenal y al chelsea así que mejor hay que dejarlo que está algo muy curioso ahora vamos con el tema del rendimiento del peter crouch que fue lo que me gustó respectivo obviamente a sus otras versiones anteriores primero que nada son las cinco de skills y el tema del regate el regate me gustó mucho ya que tiene un body type high and lean no lo tiene high a navarach eso es algo muy curioso y muy extraño de ver al momento de estar viendo a los delanteros nueves como tal sabes no es un auténtico wear words no es un atlético richarlison no es un jalan es es que tiene el body type high and lean como dije es extrañísimo esto lo puede ayudar pero también le puede dar una gran negativa por ejemplo que le puede ayudar el tema del regate al ser un jugador que tenga el body type high and lean para girarse para hacer los mismos temas de skills una elástica una elástica inversa mayden spin lo hace sensacional tampoco se siente una agilidad suprema yo creo que esa agilidad que le pusieron de 85 se siente así dentro del campo un 85 aún si le quieres meter el tema del química motor no lo sentí más ágil pero lo cumple con su fusión sabes o sea no lo sentí no lo sentí pesado no lo sentí torpe al momento de estar girándose al momento de cambiar de una dirección a otra para nada lo hace bastante de acuerdo a lo que dice su mismo apartado del regate por otro lado también lo que me gustó mucho el tiro yo creo que el tiro de peter crouch es muy bueno chicos sinceramente si es el de un delantero 9 ya que lo acompaña muy bien esa compostura de 90 y unas reacciones de 88 su posicionamiento de ataque de 89 hace que peter crouch se coloque de una manera fantástica pegándole solamente con la derecha si es muy bueno es muy sólido y rara vez llega a fallar cierto tipo de ocasiones pegándole con su pierna buena así que por este apartado del tiro y por el apartado del regate si se le nota bastante mejoría respectivo a sus cartas anteriores además el ritmo el ritmo se siente bastante bien y no son en la aceleración de 82 y un sprint 87 no es el mejor ritmo para ser un delantero centro pero tampoco es el peor no es el peor que he visto como el de un mismo harry kane sabes no 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 el jugador si se siente rápido en el tema de carreras largas y llega de escaparse a de algún defensor central estilo sergio ramos en ciertas ocasiones de lucio virgil van dyke pero no pretendas que tenga una explosividad tan grata para que esquivara la línea de 4 en tipo de jugadas muy lentas esta aceleración de 63 al tener el mismo tema del borita y high pues si lo puedes sentir un poquito pesado al momento de estar esa explosividad para quitarse a los defensores centrales pero en el tema de carreras largas está bastante bien por último que es lo que me gustó también del mismo peter crouch creo que es la misma altura y que gana muchísimo balón aéreo creo que eso es lo que sobraba decir pero también quería comentarlo ahora qué fue lo que no me gustó de peter crouch las tres estrellas de pierna mala pegándole como había dicho con la derecha solamente lo hace bastante bien es es muy muy bueno para meter goles pues no por nada metió cinco goles en siete partidos pero si te limita mucho a estar buscando su pierna buena la pierna izquierda de peter crouch no más no no es tan sólida es irregular si me llegó a variar varios tipos de ocasiones pegándole con su pierna mala me hubiera gustado que al menos tuviera cuatro pero lamentablemente no es así vas a tener que estar muy forzado a estarle pegando con su pierna derecha y eso en cierto tipo de partidos muy cerrados pues puede costarte incluso la victoria por no ser tan sólido con las dos piernas este mismo peter crouch por otro lado el físico y es que como dije su mismo tema de borita es high and lean le puede ayudar pero tampoco le puede tener un pequeño tema de errorcitos el jugador si se siente fuerte pero si siente muy débil en el tema contra defensores muy top en la estadística de fuerza estoy hablando con un mismo tema de coulibal y sergio ramos el mismo flashback lucio al tener no tan grata un tema de agilidad y un balance de 83 si le quitaban fácilmente el balón también por la vía de la fuerza lo que tenía peter crouch para esquivar a la línea de cuatro era en cierto tipo de ocasiones su buen posicionamiento de ataque y su tema de skills pero en jugadas lentas al moverse o simplemente que le ponían el cuerpo delante de él le quitaban fácilmente el balón entonces esa fuerza de 86 se puede sentir como un 82 un 80 y hay que tener muchísimo cuidado como dije también en el tema de balance cuando está corriendo y si le están cuerpeando mucho puede llegar a caerse fácilmente este mismo tema de crouch por otro lado el pase largo no es tan sólido es malo si me llegó a vender varias tantas ocasiones cuando le daba un pase a crouch y él necesitaba dar un pase de primeras ya sea bombeado o filtrado largo si llegaba a hacer malo y lo interceptaba varias veces también no me gustó tanto en el tema de regates al momento de hacer una elástica una elástica inversa no las hacía tan rápida los hacía como un como lenta sabes como no tan gratas como un estilo neymar como un estilo a lo que quiero llegar es que a pesar de tener las cinco de skills su body time lo limita al momento de ser tan ágil al momento de hacer el mismo tema de skills y esto me molestó porque cuando yo hace un elástico en el estica inversa la hacía lenta y le quitaban fácilmente el balón en conclusión chicos cuesta 500k está ahorita muy hypeado solamente por tener las cinco estrellas de skills es un buen delantero si si es un buen buen delantero chicos pero tampoco supera a los jugadores que están por arriba de las 400 acá a los mismos delanteros entre los nueves porque porque peter crouch no lo vas a poner de extremo no lo puedes poner de mso porque carece de estadísticas y no rendiría también como un delantero nueve ahora quién es el literalmente su rival directo westgorts westgorts cuesta 300k hay a navarach un perfecto 9 y es una locura de jugador 200k menos que este mismo peter crouch si te pierde las cinco estrellas de skills pero tienes 4 4 es más fuerte se siente más rápido y tiene un pase bastante mejor que este mismo peter crouch y en el tiro pues ya ni te digo es excelente por este mismo workshop porque tiene una compositora y una reacción es de 95 crouch las tiene de 90 y 88 así que yo lo máximo que pagaría por este jugador serían unas 300k 350 lo mucho y ya dependiendo su tema de upgrades no pagaría más de 400 es un buen delantero pero no es un delantero que me resuelva los mismos partidos ahora para quién va este mismo tema de crouch a qué estilo de jugadores pues a los jugadores que les gustan los delanteros nueve es como tal natos como un mismo alan decateler westgort y en cierto tipo de ocasiones también el mismo harry kate ahora sí hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy espero te hayan gustado los clips y manera de comentar y de ver al mismo peter crouch me ayudarás muchísimo dejando un like un comentario escribiendo en la parte de abajo te dejo mis redes sociales mi twitch mi instagram mi twitter y demás nos veremos en una siguiente review se despide tu amigo mister buda hasta la próxima bye y que te bendiga dios hermano mío y